Con la libertad que concede la edad que nadie espere en nada de ti Críos al pasar nos quieren preguntar ¿Qué coño hacéis aquí? Ahora que cada vez que salgo a la calle tengo la impresión De que la noche acabaré en la cárcel o algo peor Los primeros en pelear, los últimos en caer Subirarse y seguir viviendo una vez y otra vez Esta sonrisa a oración tan sincera Como las venas que nace en el sol Punto rock and roll un día nos abandonó Y mis amigos no han vuelto a ser los mismos sin él Los mejores años no llegaron jamás Pero nunca dejamos de creer ¿Qué precio hay que pagar por algo de dignidad? No lo queremos saber Ahora que cada vez que salgo a la calle tengo la impresión De que la noche acabaré en la cárcel o algo peor Los primeros en pelear, los últimos en caer Subirarse y seguir viviendo una vez y otra vez Nuestras sonrisas ahora son las sinceras olas de la ciudad en el sol Punto rock and roll un día desapareció Y mis amigos no han vuelto a ser los mismos sin él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!